¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, me agradecida por la invitación, bueno, estoy muy contenta y la experiencia en Open fue maravillosa, desde el primer día del casting, la preparación, toda la preparación y la sesión de fotos que fui a Lima, fue muy bonita la experiencia compartir con chicas de diferentes ciudades, estar en un estudio y tener miles de fotos es suave, es una experiencia hermosa la verdad. Por supuesto, y de verdad, eso ha llegado gracias a Open Plaza y César, por favor cuéntame todo ese, cuál es el trainer para armar un espectáculo de esa magnitud, todo por supuesto para los clientes de Open Plaza. Gracias Jeff, como te estaba comentando, en realidad el Open Fashion para nosotros es uno de los principales eventos en todo el año, Open Plaza como siempre buscando promover eventos de primer nivel, en realidad Open Plaza está buscando la siguiente Open Fashion 2019, Open Plaza como siempre buscando promover esta calidad de eventos, estamos celebrando el día 4 de mayo como realmente el día que vamos a tener a nuestra señorita Open Fashion, estamos contando con la presencia y el casting le estamos realizando el día sábado 13 y domingo 14 desde el mediodía hasta las 8 de la tarde. O sea, ¿cuál es el requisito? Tal vez para alguna señorita bancaína que está viendo la nota y diga, yo quiero ir al casting, ¿qué necesito ir? ¿qué necesito? Tal vez voy así nomás, llevo algún documento. Súper importante este Jeff tu consulta, miren, todas las chicas que quieran presentarse dentro del Open Fashion las vamos a estar esperando el día sábado, lo que tienen que traer es la copia del DNI, si en caso eres menor de edad, porque el Open Fashion tiene el rango de edad de 14 a 25 años, recuerda que tienes que traer la copia del DNI del apoderado y tiene que venir tu papá para poder firmar, en este caso, la autorización de padre de familia. Adicionalmente tienen que traer la fotografía en tamaño jumbo para poder tener un registro también de la señorita, ¿no? ¿Qué requisitos adicionales? Ninguno, porque este es un concurso totalmente gratis, es para todas las señoritas que se quieran presentar, simplemente cumplir el rango de la edad. Por supuesto, ¿y cuál es el premio? ¿Qué es lo más importante o tal vez la duda más resaltante en cualquier certamen de belleza? Bueno, eso también siempre nos consultan, el Open Fashion es un certamen de belleza, es un Miss, ¿qué es? En realidad el Open Fashion busca a nuestra siguiente imagen de Open Plaza durante todo el 2019, más allá de los premios, porque en realidad sí tenemos premios bastante representativos, sin embargo, lo que nosotros buscamos es de que la señorita tenga una experiencia de modelaje de primer nivel. Para el mes de septiembre ellas viajan a la ciudad de Lima con el conjunto de todas las Open Fashion a nivel nacional y viven una experiencia de sesión fotográfica profesional y son íconos durante una campaña del año en el cual nosotros las promocionamos, buscamos su formación y durante todo el año cualquier actividad que vayan a emprender las apoyamos, ¿no? Muy bien, y bueno, qué mejor que consultar todos estos premios maravillosos con la gran Andrea que ya lo ha vivido durante todo este año, ¿no? Bueno, mejor dicho durante el año pasado, ¿no? Sí, como les contaba, los premios son muy lindos porque más que nada los premios es interactuar con las chicas, vivir experiencias diferentes a las que vives normalmente, como conocer a diferentes personas, saber más sobre el mundo del modelaje, más que nada es eso. Que toda tu familia te reconozca, que ya te vuelvas ahí personaje público. Sí, es muy bonito, es muy bonita la experiencia, la preparación más que nada, te enseñan varias cosas. Muy bien, y para estos dos días de casting que se nos vienen, ¿cuál sería tu recomendación? Porque tú ya viviste toda esa experiencia, ¿cuál sería tu recomendación para todas las chicas bancaínas que ya están ya con todo el ánimo de participar del casting? Que no vengan nerviosas, que vengan con mucha seguridad, que estén seguras de ellas, seguras de su pasarela, seguras de lo que hacen y que dejen los nervios, fueran nervios, que los nervios no van a ayudar en nada, la verdad. Por supuesto, muy bien, César, y por favor, tu invitación a todo el público, a todas las chicas bancaínas para que puedan participar del día de los casting y por supuesto la gran final, que como ya lo mencionaste, estará con la presencia del gran S. Oliva y Karen Schwarz. Bueno, estamos invitando a todo el público de infiltrados, a todas las señoritas de 14 a 25 años que quieran presentarse y ser nuestra siguiente imagen de Open Plaza, acercarse el día sábado 13 y domingo 14 de 12 de la tarde hasta las 8 de la noche, recuerden que es totalmente gratuito, estamos contando con la participación de cada una de ustedes para hacer nuestra siguiente Open Fashion, ustedes también atrévanse a brillar. Muy bien, muchas gracias, ya saben, damas y caballeros, sábado y domingo, días de cast y la gran final 4 de mayo, ¿no? 4 de mayo, con la presencia del gran S. Oliva y Karen Schwarz, muchas gracias, por favor, tu despedida para todos, ya tus fanáticos, ya. Bueno, gracias y un saludo para infiltrados. Muy bien, muchas gracias, chicos, ya saben, eso ha llegado gracias a Open Plaza. ¡Bienvenido a Leto Estrecho, el nombre Facil! ¡Bienvenido a Leto Estrecho, el nombre Facil! ¡Bienvenido a Leto Estrecho, el nombre Facil! ¡Gracias!